¿Cuál es el proyecto de emprendedor? Es la que recomiendo por capacidad y aparte es gratis. Y cualquier sitio web de cualquier emprendimiento debería tener en primera instancia una herramienta de medición como Google Analytics para poder empezar a conocer el tráfico, sus usuarios y cómo interactúan con su sitio. En primera instancia, si tenés un sitio web, lo primero es pensar si está transmitiendo lo que vos querés comunicar a tus usuarios. Vos pensá que el usuario tiene tres segundos cuando llega al sitio para decidir si se queda o no. Entonces, en base a esto, lo primero que tiene que ver el usuario es una propuesta de valor llamativa que lo traiga y que lo mantenga en tu sitio y en tu contenido. Después es importante pensar en la usabilidad y experiencia del usuario. Con experiencia de los usuarios nos referimos a que el usuario se sienta ameno con nuestro contenido y con la navegación de nuestro contenido. Si las secciones más importantes de nuestro sitio están ocultas, el usuario va a ser muy poco factible que pueda acceder y por ende podemos perder usuarios y también ventas. Por otro lado, hay que aprovechar los distintos canales de marketing que te ofrece Internet. Por un lado tenemos lo que es posicionamiento natural. Si van a tener un sitio web, procuren tener buenos títulos, contenido relevante, de forma tal que Google pueda rastrearlo y les genere tráfico. Lo mismo tener presencia en medios sociales como Twitter, como Facebook, que sabemos generan tráfico. Y en base a ello empezar a trabajar, a desarrollar cada canal por separado con foco en lograr tus objetivos de marketing. Como emprendedor, ante todo tenés que definir los objetivos en Google Analytics. Vos podés especificar, por ejemplo, un valor numérico o una acción que realiza el usuario, como registrarse, como pasar determinado tiempo en el sitio. Y en base a eso hacer un seguimiento constante. Datos que hay que mirar son, por ejemplo, el porcentaje de rebote que te dice si el usuario realmente está interesado en tu contenido. Mientras más alto el porcentaje de rebote, son usuarios que entran a tu sitio y rebotan a otra página, se van. Entonces, tener un porcentaje de rebote bajo te ayuda a generar contenido y a tener una mejor experiencia del usuario para la gente que visita tu sitio. Otro dato interesante es el dato de acceso orgánico desde buscadores. Saber qué palabras clave busca el usuario para entrar a tu sitio te va a ayudar a entender si realmente estás captando el tráfico que esperas captar. Si tenés un sitio de e-commerce que vende zapatos y entras consultas por pantalones, sabés que el tráfico que estás captando no es relevante para tu negocio. Y por ende, eso va a tener una inoxpulencia directa en tus ventas. Otra cosa muy importante que no se trata solamente del análisis del tráfico de las visitas, sino de tomar acciones basadas en datos previos. Ya sea para medir o ya sea para determinar qué nicho encarar como emprendedor. Hay herramientas como Google Insights, como Google Trends que te permiten analizar, por ejemplo, qué tanto se busca una palabra en el tiempo. Entonces, en base a eso, vos podés sacar estimativos, saber si un nicho en particular se está buscando para definir si tiene potencial o no. Esto lo podés llevar también a lo que es diseño, encarando el diseño pensando en el usuario, analizando estudios previos de experiencia del usuario, viendo un orden lógico de los elementos que le permita al usuario navegar con normalidad, pero aparte vos cumplir tus objetivos de marketing y por otro lado, enfocarse en objetivos y en el cumplimiento de estos objetivos. Es lo más importante. Los datos tienen que ser una herramienta para el emprendedor, para el usuario, para quien fuere, para llegar a ese objetivo. Es importante aprovechar todos los canales que hay de marketing. Cuando vos estás logueado en tu cuenta de Google+, todo lo que vos buscás está personalizado. Vos tenés que pensar que al usuario también le puede pasar eso. Por eso, mientras mejor el contenido, mejor el sitio y más likes, más me gusta, más Google+, hace en tu sitio, más chances potenciales de que te encuentren otros usuarios y que posiciones más arriba en los buscadores. Por otro lado, como volviendo a lo anterior, es importante explotar todas las alternativas y todos los formatos. Redes sociales, tráfico pago, tráfico natural, video, imágenes. Todo lo que vos hagas es una puerta de entrada, una posible puerta de entrada para un usuario o un cliente. Así que básicamente explotar todos los formatos y todos los canales de marketing disponibles.